Estoy jubilada, primero que nada, y aprovechando todo lo que proporciona la municipalidad como talleres. Bueno, ha sido fundamental porque entregan mucho apoyo. Primero que nada, como no tenía Instagram, me regalaron un tutorial de redes sociales, el cual me ha ayudado muchísimo a atraer clientes, clientas, digamos, y que disfrutan conmigo y he estado muy contenta y eso me satisface mucho personalmente. Estoy en el taller de orfebrería y ahí gozo trabajando las piedras, la plata, disfruto, se me pasa el tiempo volando y realmente como que le da un sentido a mi vida. Y generalmente lo que más hago son colgantes, pero eso no significa que no haga anillos y aros, pulseras. Ahora último estoy incursionando en el cobre, su pulsera de cobre, cobre esmaltado, que también me gusta mucho. Invito a toda la gente que se acerque al Mall Plaza Los Dominicos, porque el 5 y el 8 vamos a ver 150 expositores más o menos de diversos artículos. En el caso mío voy a estar con orfebrería. Invito a la gente a que se acerque y vamos a hacer, vamos a tener algunas sorpresas por ahí. Podemos hacer un sorteo o algo así. ¡Hasta la gente!